Y hola que tal chavales, el día de hoy les traigo como pasarse el nivel 1 de la peirofobia Bien, un mes iniciamos vamos a tener que presionar la tecla de F para poder encender la luz e irnos dirigiendo mero enfrente Wey, tu ve corriendo y saltando porque es el método más rápido para llegar de un punto a otro Y pues nada, tu sigue recto hasta que encuentres la habitación que nos llevará al puzzle Bien, cuando vayamos divisando la sala, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la derecha Cabe aclarar que lo que tienes que hacer es girar unas cuantas válvulas, bien, de esas solamente tienes que seleccionar con el click Y darle o derecha o izquierda que está siendo la de o la A Bien, les voy a enseñar todo el recorrido que ustedes pueden hacer, que es el que yo recomiendo porque es el método más fácil de aprendérselas Y bueno, una vez girada esta válvula vamos a girarnos, nos vamos a dirigir por este lado Cabe aclarar que se pueden encontrar al puto Patricio, pero no le hace, ustedes solamente evítenlo, esquíbenlo y sigan corriendo Posiblemente esta es la que menos se vea, pero que está en el suelo, ustedes simplemente girarla, la van a poder observar ahí al lado del agua De hecho tiene una cámara la lindo, pero bueno, vamos a ir a la más difícil que es de este lado Ustedes solamente sigan mi trayecto, pueden pasar por esta pared así Y van a divisar la válvula que como pueden ver tiene como una luz encendida alrededor Ustedes la seleccionan, nomás la giran y con eso tendríamos el puzzle completado Ese sonido nos identificará que ya podemos salir, ya nos podemos dirigir a la salida y terminar este nivel Y lo único que queda hacer es ir para allá Como pueden ver aquí así se ve la puerta, vemos el foco verde, ustedes solamente se dirigen a la puerta, a la entrada Y vamos a tener que pasar por el agua, bien, vamos a hundirnos Ustedes solamente vayan caminando, pueden ir corriendo, pero no se los recomiendo porque se pueden terminar ahogando aquí mismo Vamos por esta entrada y nos vamos a dirigir hasta el mero fondo Ustedes solamente corren, se pegan al frente de la pared Y tendríamos una caída libre y directa hacia terminar el nivel Bueno ahora les voy a enseñar sobre como truquearlo para poder hacer esto todavía más fácil Les va a servir cuando estén en la dificultad nightmare Y bien, lo que ocupan es a un compañero, esto es evidente, no se puede hacer en solo Bien, el punto es que agarren al enemigo, lo distraiga uno de los dos Y se vaya directamente hacia la zona del inicio de donde se entra a esta sala Con esto lograremos que el bicho se enfoque en la persona Pero como hay una barrera no va a poder atacarle Entonces este es un método por si quieren facilitar este nivel Y es un consejo que yo les puedo dar para pasárselo en modo nightmare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!